La pintura de la joven de la perla Fue realizada entre 1665 y 1667 por el pintor Johans Wermer Quien es uno de los pintores neerlandeses más reconocidos del arte barroco y perteneciente a la edad de oro neerlandesa Sin embargo, la réplica de la que les voy a hablar fue elaborada por mi primo Julio César Salazar Neira Mi primo empezó a hacer la réplica en el año 2015 y en este mismo año la terminó Según sus propias palabras, él decidió replicar esta obra Porque para él el trabajo del autor fue muy bueno Debido a que los colores del fondo permitían que la chica contrastara muchísimo Y además los detalles que permiten que la pintura se vea bastante real Fue lo que más le gustó Y por eso decidió hacerla Y tenía como reto poder darle el mismo toque de realidad que el autor le dio La pintura original se encuentra actualmente en el Museo de Mauritius de La Haya Una de las ciudades más grandes de Países Bajos Después de ser donada a este por un nombre de apellido de Estombe En 1881 por solo dos florines y 30 céntimos Como su nombre lo indica, la pintura utiliza como punto vocal una perla Que junto con la mirada de la chica que según muchas personas te persiguen a cualquier lado que tú vayas Son lo que más destacan de esta pintura La pintura pertenece a un estilo barroco Y el autor utilizó como técnica óleo sobre tela Sin embargo mi primo utilizó pastel seco Las dimensiones de la pintura original son de 46,5 cm x 40 cm Mientras que la de mi primo son 50 cm x 70 cm Bueno, muchas gracias por su atención Espero que les haya gustado Y pues a continuación les voy a mostrar una imagen De la pintura en su proceso de elaboración Y una comparación entre la pintura original Y entre la pintura hecha por mi primo Y pues deciden ustedes cuál está mejor Si se parecen o no Y ya, gracias ¡Gracias!